Música Acabamos de terminar estos días privilegiados que tenemos los costarricenses de descanso de distensión, de contemplación, de reflexión, de profundización de nuestras ideas, de nuestra fe pero esto es un mensaje indistinto para cualquier tipo de credo, cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de sector de la sociedad me parece que es una oportunidad como para empezar a generar vínculos de comunión, de unidad nacional sabiendo que es más importante lo que nos une que lo que nos separa Dios ha bendecido Costa Rica y lo ha bendecido con el clima maravilloso, con gente maravillosa, con la inteligencia y es el fruto del trabajo de muchos que lucharon para que nosotros llegáramos a donde hoy estamos hoy más que nunca necesitamos estar unidos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que con humildad, que con reconciliación, que con la sabiduría necesaria viniendo de Dios podemos construir la mejor de las historias ojalá que estos días que hemos podido sacar el ratito para nosotros mismos, para nuestras familias para hacer cosas tan diversas, reanime nuestro espíritu, reanime nuestra mente, nuestro corazón porque yo creo que todos deberíamos creer siempre un nuevo inicio, un reiniciar nuestras etapas pero para trabajar más en conjunto de frente a algo que nos atañe, que es el amor por nuestra Patria el domingo de resurrección nos recuerda que Jesús resucitó, al tercer día resucitó se entregó voluntariamente, siendo Dios y teniendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló y vino a servir a toda la humanidad nos comparte que Él vino a morir para darnos vida y que esta vida la pudiéramos compartir en comunidad y en familia eso es muy importante, la palabra resurrección desde el ámbito cristiano nos invita como a una nueva vida a restablecer, a restaurar muchas cosas pero la restauración de una sociedad solo se lleva a cabo a través de la comunión de esa común unión que podemos tener entre todos nosotros de frente a lo que viene, porque tenemos que unirnos más que nunca sabemos todo lo que está pasando en la coyuntura histórica de nuestro país hay situaciones que nos quieren atrapar, que nos quieren como quitar esta esperanza y esta alegría de ser lo que somos, ticos, costarricenses, llamados a vivir lo que siempre cantamos en el himno nacional, viva siempre el trabajo y la paz los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como el dueño de nuestra vida tenemos su vida, la vida que nos permite reconciliarnos cuando hemos fallado pedir perdón con humildad, perdonar con prontitud y es lo que nos permite unirnos para poder escribir la mejor de las historias escriba usted una historia digna de ser recordada que conduzca a la unidad de su familia y la articulación de un gran país este país, el que todos amamos Costa Rica tiene un firme propósito que la próxima generación crezca en un país mejor abandoned c Detroit Young C C C C C C Gracias.